Nunca debemos perder nuestras costumbres y tradiciones, es eso lo que nos hace únicos y especiales. Y cómo no decir que debemos cultivarlo a diario en el transcurso de nuestra vida cotidiana y del mismo modo sentirnos orgullosos e identificados con el país que nos dio a nacer. En esta nueva aventura me tocó visitar el mirador turístico Cristo Blanco de Zaguadero, ubicado en la ciudad fronteriza del Perú, provincia de Chucuito, departamento de Puno. Para llegar al Cristo Blanco se tiene que subir por las escaleras un aproximado de 100 metros puesta arriba. En el recorrido lo primero que se ve son diversos mensajes sobre la crucificación de Jesús. Asimismo debo indicar que este lugar carece de los puntos de reciclaje. En todo el tramo botellas de plástico tirados. Lo más recomendable sería no botarlos. Contribuyamos al cuidado ambiental. Un paisaje así impresiona, ilusiona y motiva a seguir la aventura en todo el lago botellas de plástico tirados. Un paisaje así impresionante. Lo más recomendable sería no botellas de plástico tirados. Un paisaje así impresionante. Lo más recomendable sería no botellas de plástico tirados. Al fin y al cabo llegué al mirador. Ahí está el Cristo Blanco y desde aquí se puede observar cómo está dividida la frontera. Todo está ciudades de Sabadero. Sin embargo, el río que pasa por el medio de la ciudad divide ambos países. Este lado donde estoy es territorio peruano y del otro lado del río es territorio boliviano. Un sueño cruzar la frontera para algunos y conocer cómo es su cultura, tradición y comida y mucho más. Todo es posible. Atrévete.